Dios Padre misericordioso Para salvarnos, el Señor Jesús se encargó toda nuestra maldición y condenación que teníamos que recibir nosotros, y con la sangre preciosa que el Señor ha derramado, nos has limpiado nuestros pecados para siempre, para que no tengamos que ser condenados, y nos has salvado sin ningún mérito, y nos ha hecho ser tus hijos, nos ha dado la esperanza eterna de entrar en el reino de Dios. Por esa gran gracia, te damos gracias. En esta hora, nosotros que somos redimidos con tu sangre preciosa, hemos reunido junto ante ti, para alabar tu gracia y tu amor, para aprender la palabra, y para compartir comunión en esta Santa Comunión juntos, te damos muchas gracias. En esta hora también, Señor, creemos que tú estás con nosotros. Señor, cuida a cada uno de nosotros, y con tu mano misericordiosa, susténtanos. Nosotros, nosotros todavía somos muy débiles y faltos, no sabemos cómo debemos actuar. Muchas veces vivimos siguiendo nuestros pensamientos carnales. Señor, dirígenos, y con tu palabra, y con la mano poderosa del Señor, susténtanos, y confírmanos, para que el resto de nuestra vida podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios. Señor, ayúdanos, ayudarnos a vivir adecuadamente, solamente para la voluntad y la gloria de Dios. Guíanos. Todas las iglesias que tenemos en nuestro país y en todo el mundo, y los hermanos y hermanas que están guardando la fe, haciendo la vida de fe en medio de dificultades. Señor, cuídalos en cada uno de ellos para que nadie se caiga. A todos los hermanos que están predicando la palabra, dales la palabra, la sabiduría y poder del Espíritu Santo, para que puedan predicar con denuedo la palabra de Dios, y que muchas almas puedan volver al Señor, y recibir la salvación. Ayúdales a cumplir la obra de salvación. Y también, los santos salvos, ayúdalos a crecer cada día y cumplir la voluntad del Señor. Los que están enfermos, Señor, recuperales la salud rápido, para que el resto de la vida puedan vivir para la gloria y la voluntad del Señor. Dales la oportunidad. Señor, que nos das la palabra necesaria en cada momento, y nos enseñas el camino por donde debemos andar, esta hora también. Ayúdanos a conocer la santa voluntad de Dios, y ayúdanos a conocer cómo debemos actuar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia juntos. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glopie. Efesios 2, versículo 9. Efesios 2, versículo 9. Esta palabra hemos leído demasiadas veces, ¿no? Ya saben de memoria, ¿verdad? La gracia que hemos recibido es tan grande y tan maravillosa. Aunque pensamos, volvemos a pensar, volvemos a pensar, pero no podemos comprender lo grande que es. En Hebreos 2, versículo 3 dice, una salvación tan grande. Es tan grande, una salvación tan grande, pero si leemos la parte delante y la parte detrás del contexto, podemos conocer un poco más. La semana pasada, 37 iglesias de nuestro país hicieron seminarios. Y mundialmente, hasta los países extranjeros, más de 80 países, 906 iglesias y ahora hay todavía más. Seguimos haciendo seminarios bíblicos y hay más personas salvas continuamente. En San Juan 5, versículo 17 dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios obra continuamente. Dios está trabajando. La creación del mundo acabó en seis días. En Génesis capítulo 3, después de pecar el hombre, para salvar armas muertas por el pecado y delito, para la obra de salvación, el hombre tenía imagen de Dios, no son creados para vivir unos años en esta tierra y morir, sino para darles la vida eterna y vivir como hijos de Dios. Ir al reino de Dios y vivir eternamente con Dios, con este propósito fueron creados. Para restaurar el propósito de la creación, comenzó la obra de salvación. Por eso, en San Juan 5, versículo 21, dice, Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios Padre levanta a los muertos, pero este trabajo Dios lo planeó, lo preparó. Y a través de la historia de Israel, mostró qué es la salvación. A través de varios acontecimientos nos dio, por ejemplo, envió a Jesucristo para cumplir la salvación. Y según esa promesa, Cristo vino y Cristo que no tiene pecado, se cargó el pecado de la humanidad y fue crucificado de una manera más cruel, derramando toda su sangre preciosa para quitar el pecado de la humanidad. Quebrantó la potestad de la muerte, ascendió al cielo y nos dio la vida eterna. Y ahora, a través de los santos salvos, primeramente, desde Jerusalén hasta el fin del mundo, hizo predicar el Evangelio. Para esto nos ha enviado el Espíritu Santo, el Evangelio que comenzó desde Jerusalén. Este Evangelio se predica a todo el mundo. Hasta ahora, dos mil años, muchas personas recibieron la salvación. En la historia, somos personas que hemos recibido la salvación en el extremo de este, en la última época. Dios hace el trabajo de salvar a los muertos y los salvos seguimos salvando a otras almas. Por eso hacemos dos trabajos. Salvar almas de los que están muertos por sus delitos y pecados. En este mundo hay personas muy excelentes. Hay médicos que salvan a los muertos por sus trabajos y sacrificios y esfuerzos. Salvan a los que están moribundos. Y también en los desastres, en terremotos o incendios. Ellos, a pesar de esos peligros, entran en esos lugares para salvar la vida del hombre. Ellos hacen estos trabajos incluso muriendo para salvar almas de otras personas. Uno mismo entrega hasta su vida propia para salvar la vida de otras personas. La vida de una persona es mucho más valioso que todas las cosas del mundo. Por eso, en el mundo, aunque hay muchos trabajos que puede hacer, pero el trabajo de salvar a la persona que está muriendo es el trabajo más excelente, podemos decir. Ante ayer vi en la televisión que en la segunda guerra mundial, Estados Unidos y Japón tuvieron guerras y estaban luchando por un territorio. Por eso, hicieron una película con este fondo real. Muchas personas murieron, pero entre ellas había un soldado médico estadounidense. Esta persona no sabe usar bien la pistola. Por eso, en el ejército, menospreciaba esta persona, se burlaba de él, pero en la guerra, él fue a la primera línea de la guerra y salvó a sus compañeros de milicio. A los que tienen las piernas, brazos cortados, los que están tebramándose en la sangre, están muriendo, pues él hizo el trabajo de salvar la vida de ellos. Él, con una vida, salvó 75 vidas y es una historia real. Él mismo también pasó muchas veces peligros de muerte. Solamente con la intención de salvar a los compañeros que están muriendo. Con ese propósito, no escatimó su vida, no tuvo miedo. Se caían las balas como lluvia, se caían las bombas y él huía con sus compañeros heridos a la espalda. Y como eran demasiados ejércitos enemigos, ellos tuvieron que retirarse, hicieron ellos con cuerdas de malla como escalera para bajarse. Pero todavía se quedaban muchísimos soldados que no pudieron retirarse. Esta persona, viendo al ejército que están muriendo, él hizo el trabajo de salvarles la vida. Era tan valiente, tan excelente, como no puede llevar a la espalda al herido, a un cantilado, porque tiene que ir a salvar a otras personas también. Por eso, él lo que hizo es atarles con cuerda para poder bajarlos. Después de salvar a una persona, él ora, Dios, ayúdame a salvar una persona más. Y lo salvó, y otra vez, Dios, una persona más. De esta manera, una persona, por favor, una persona más, una persona más. Así, llegó a salvar 75 personas que estaban muriéndose. Esa escena era muy emocionante. Y él siempre tenía la Biblia en su bolsillo, en su pecho. Lo llevaba siempre, la Biblia. Y estaba salvando la vida continuamente, y de repente, se perdió la Biblia. Ay, ¿dónde está mi Biblia? ¿dónde está mi Biblia? Y el general que dirigía ese ejército, pues, fue corriendo a buscar la Biblia. Y finalmente lo encontró y se lo devolvió. Cada vez que tuvo dificultad, oraba. Eso era algo muy especial. Viendo esto, pensado, nosotros también, hacemos el trabajo de salvar a los que están muriendo. Están muriendo. Si lo dejamos, morirán. Necesita a alguien que les puede salvar, porque no pueden moverse. Un soldado herido lo tiene que llevar a la espalda. Esta persona, para salvar más, estaba continuamente debajo del alcantilado. Vieron que alguien estaba enviando heridos continuamente. Y preguntaron, ¿quién estaba enviando? Y nombraron su nombre. Después de esta persona sobrevivió y volvió, le trataron como un gran héroe. Y todos estuvieron felices. Esta persona vivió hasta noventa y algo de edad y falleció. Esto os haré en el último subtítulo, al final. Nosotros, lo que tenemos que hacer en este mundo, salvar vida de una persona que vive unos cuantos años es importante. Pero salvar alma de una persona que va eternamente al infierno, para que pueda ser un pueblo que pueda ir al reino de los cielos eternamente. Esta obra maravillosa lo hace Dios. No hay obra mayor que esta. Nuestra salvación es una salvación tan grande. Y al mismo tiempo, salvar alma de otras personas, no hay otra obra mayores que esta. Pero, los que han recibido la salvación primero, como no conocen cuán grande es la salvación que han recibido, por eso se olvidan. Por lo que no puede hacer una vida cristiana firme, no puede obedecer, no puede vivir una vida cristiana, sino siguiendo los deseos de la carne y vive una vida inadecuada ante Dios. La salvación que uno ha recibido, no puede salvar alma de otros, no puede ser feliz, no puede ser feliz, no puede ser feliz, Dios por favor, un alma más, salva un alma más, un alma más. Hasta la muerte, hay que hacer este trabajo, por eso, los salvos, para salvar otras almas, hay que pensar, ¿qué puedo hacer? Personalmente, yo no puedo hacer nada, pero nosotros sí podemos. En Efesios 3, versículo 20 dice, Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo no puedo, pero nosotros sí podemos. Luchar contra miles de enemigos, uno mismo sale, uno solo sale, ¿qué puede hacer? Pero junto con nuestro ejército, juntos, con un mismo corazón, luchando contra enemigos, sí que podemos vencer. Hay muchos hermanos, hermanos, salvas, primeramente, hay ejército de Dios, Dios actúa y ayuda en nosotros. Viendo la historia de Israel, los israelitas, cuando lucharon contra los enemigos, Dios dijo, yo pelearé por vosotros, uno de vosotros será contra mí, porque Jehová Dios pelea por vosotros. Dios, cuando estaba Dios con ellos, nadie podía enfrentar contra Israel, aunque son muchos en número, pero pudieron vencerlos. Cuando David peleó contra Goliat, David muchacho era, pero ganó a este general Goliat, porque Dios estuvo con él, me hizo vencer. La historia de Israel nos muestra como un modelo lo que pasará en el Nuevo Testamento, que Dios estará con nosotros y luchará contra la potestad del diablo para salvar muchas almas. Pero necesitamos confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios, obedecer su palabra para que Dios obre en nosotros. Por eso, los salvos y... Hay que vivir, hay que crecer como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, esto es importante. Por eso, en la guerra, los soldados heridos, que tenían las piernas cortadas, los brazos cortados, no tienen un ojo... Hay diferentes enfermos, los 75 enfermos, los 75 enfermos estaban en la cama de hospital allí, todos. Y en el hospital continúan trabajando para curar estos soldados heridos, para que puedan volver con su familia. Nosotros también hacemos dos trabajos, salvar armas de los muertos. Y los salvos, después de recibir la salvación, tienen muchas heridas. En San Lucas 10, dice que en Jerusalén descendió un hombre que se encontró con ladrones y estaba moribundo. Pero un samaritano pasó por el camino y le tuvo compasión y lo cuidó y le besó. Este buen samaritano, que salvó al hombre muriendo, indica a Jesús. Y lo vendó con aceite y con vidrio, con espíritu santo y con sangre, nos curó. Y lo llevó en un mesón. Es que este hombre ya no tiene peligro de muerte, solo que tiene heridas muy profundas. Necesita descansar y curarse. Por eso, el buen samaritano le dijo al dueño del mesón, que por favor, cuídale hasta que yo vuelva. Y le pagó dos denarios. Que si con esto faltase, yo te pagaré cuando recrece. Pero que cúralo bien y cuídalo bien hasta que yo vuelva. Jesús, Jesús que nos salvó, se fue, pero nos prometió que volverá. Y el mesón es la iglesia donde están los salvos. Dueño del mesón es Espíritu Santo. Espíritu Santo, a través de las personas salvas primeramente, cura a otros. Son dos cosas. Uno, salvar armas que estaban muertos de delitos y pecados. Dos, a los salvos, ayudarles a curarse bien y vivir como hijos de Dios, ayudarles. Estas dos cosas tenemos que hacer. Siempre tenemos que pensar que estas dos son propósitos de vida de los cristianos salvos. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primero de Pedro, es para los santos salvos, para los salvos, dio esta palabra. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no hemos visto al Señor todavía. Pero, ¿cuánto le amamos al Señor? Porque el Señor nos amó. Aunque ahora no lo veáis, pero creemos en Él, por la palabra. Por la palabra hemos entendido la gracia de Dios, su amor. En primero de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cristo me ama, en la Biblia dice así. En la Biblia dice, de la palabra más importante que Dios nos quiere decir, es que Dios nos ama. Aunque sea una persona con mucho pecado, pero Dios tiene compasión de Él y le ama. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Para los salvos, tenemos un gozo inefable y glorioso e inefable, que no podemos expresar con palabras. Un gozo inefable. Esta salvación tan grande y maravillosa, ¿cómo vamos a poder explicarlo con palabra? En una alabanza dice, aunque usamos el cielo como percamino y el mar como tinta, el cielo como percamino y el mar como tinta, con eso, con la tinta, hago de mar. Lo escribo, como es amor de Dios. ¿Cómo será la pluma de grande? Pero aún así, no pueden expresar todo el amor de Dios. Esto no es una exageración, sino es verdad. Con ninguna palabra de este mundo podemos expresar amor de Dios. En quien creyendo, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Es un gozo, pero un gozo que no podemos expresar con palabra. Un gozo glorioso. A veces, cuando recibimos regalo, estamos felices. Y algunas personas, después de comer alguna comida deliciosa, y tomarse un café y dicen, ¡ah, qué feliz estoy! Es buena expresión, ¿no? Yo también, después de comer alguna comida deliciosa, estoy como... No tengo ni envidia de presidente del gobierno. Pero eso es gozo carnal, que es momentáneo. Después de poco se desaparece. Pero, los salvos, pensando en la gracia de Dios, tenemos un gozo inefable y glorioso. Con un gozo inefable y glorioso, nos alegramos. En Isaías 61, versículo 10, dice... En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Mi alma se alegrará en gran manera. Me quitó este pecado tan sucio, y me vistió con vestiduras de salvación y manto de justicia. Dios me aceptó a mí, que soy pecador, y me dio este gozo inefable y glorioso. ¿Es así o no? ¿Está feliz? ¿De verdad feliz? En el primero de Tessalonicenses dice... Estás siempre gozosos. Estás siempre gozosos. En Filipenses 4, apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, y no sabe cuándo va a morir. Enviando la carta a Filipo, a los santos, y dijo... Recocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, recocijaos. Una persona encarcelada, no sabe cuándo va a morir. Está consolando a los que están fuera. Recocijaos. Otra vez os digo, recocijaos. El apóstol Pablo fue azotado muchas veces por predicar evangélico. Fue encarcelado con esposas en la cárcel, pero por la noche cantando alabanzas. En Santiago 5 dice... Estar alguno alegre, cante alabanzas. ¿Cuánto cantamos alabanzas? Cuando estamos tan felices que no sabemos qué hacer. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya señores en tu mansión. Yo también pensando en esto... Me pongo a bailar automáticamente, por estar tan feliz. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras armas. El agradecimiento por la salvación que hemos recibido y el gozo inefable y glorioso es fuerza motriz de nuestra vida de fe. Si se apaga este gozo, entonces es como un coche que circulaba bien, se ha agotado gasolina y no puede hacer nada. No tiene fuerza. Tenemos que seguir incitando en nuestro corazón el gozo y agradecimiento por la salvación. Aunque somos pobres, aunque nos menosprecian, aunque parece que somos miserables, aunque somos enfermos carnalmente, aunque nos sobrevive la muerte. Yo he visto varias veces que el médico le dice a mi hermano que te quedas pocos días. Y he visto muchas veces que se ha puesto la cara muy brillante y dice, me quedan pocos días para ir al Señor. Una vez en el hospital de Asan ocurrió esto, que el hermano se enfermó de repente y el médico le dice que te quedas pocos días. Le diagnosticó. Pues la esposa de este hermano y los amigos estaban también allí y yo también me fui. Pero esta persona que después de pocos días morirá, se supone. Pero está sentado en la cama, muy feliz. Yo ya voy a verle al Señor. No tiene nada de miedo a la muerte, ni estaba triste. Solamente en un pueblo está su hijo menor que todavía no es salvo. Ojalá que yo pueda verle, recibir la salvación e irme. Solamente tiene esa preocupación, decía él. Pero después de unos días, realmente se falleció. ¿Una persona salva tiene temor a la muerte? Aunque esto pasó hace ya tiempo en el mar este, un buque de guerra estadounidense fue secuestrado a Corea del Norte y había varias personas que son de fuerzas navales en ese buque. Y volvieron después de unos meses. Después de volver, un general estadounidense escribió un libro pequeño. Este hombre parece cristiano. dice que fue arrestado por ejército de Corea del Norte y fue torturado. Dice que mañana morirás. Morirás fusilado. Cuando escuchó eso, él volvió donde estaban sus compañeros. Dice que mañana veré a mi señor. ¿Qué dices? Que mañana voy a ver a mi señor. Si yo muero, después de unos minutos volveré a mi señor. Y luego fue a su cama y se acostó. Si uno se preocupa de la muerte, podrá dormir. En hechos, dice que entre los doce apóstoles, el apóstol Jacobo murió primero, decapitado. Herodes le decapitó a Jacobo y vio que los judíos están felices. Entonces, arrestó a Pedro al líder de la iglesia de Jerusalén y lo encarceló diciendo que mañana será decapitado. Pero Pedro también sabe, ¿no? Porque hace unos días murió Jacobo. entre los discípulos, entre los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, Pedro, Jacobo, Juan, estos tres son discípulos primeros de Jesús. Jacobo murió primero, entre los doce. Pedro también sabe que mañana moriré, pero sin embargo estaba profundamente dormido y los santos de Jerusalén estaban unánimes jurando. Jacobo murió decapitado y Pedro también morirá, entonces. Pero él estaba durmiendo profundamente. El ángel le llamó y no se levantaba, por eso le tocó el costado y se asustó y se despertó. Levántate pronto. En las cadenas se le cayeron de las manos y fue abierta la puerta de cárcel. Fueron abiertas una puerta, segunda puerta, tercera puerta y los carceleros que estaban guardando en el cárcel estaban profundamente dormidos. Nadie se enteraron. Fue abierta las puertas de la cárcel y ángel le guió afuera. Pedro pensaba que estaba soñando pero al salir fuera se desapareció el ángel y en ese momento se enteró que Dios envió al ángel para salvarle. cuando un cristiano está a punto de morir ¿cómo está? ¿está triste? ¿está desesperado? una persona una persona tiene miedo de morir porque termina todo entonces desespera. Todavía tengo muchas cosas que quiero hacer dinero que he ganado tengo que gastar mi familia ¿qué hago? si pensamos si pensamos en la muerte nos da miedo es verdad pero los cristianos hay que pensar que yo solamente puedo hacer hasta aquí y el resto Dios será responsable en Salmos 116 dice estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos estimada es ¿por qué? porque si muere ese día es cuando Dios le dará lo que está preparado para él es como un padre ha preparado algo para dar su hijo cuando sea mayor por ejemplo una herencia o algo que está preparado para su hijo entonces le querrá darle rápido el día que hemos recibido la sanción Dios ha preparado nuevo cielo y nueva tierra para nosotros y ese día iremos por eso estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos y en Apocalipsis 14 dice bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor sí dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen los que mueren en el Señor son bienaventurados en el Señor sí dice el espíritu sí es verdad descansarán de sus trabajos trabajos de este mundo nosotros sufrimos para vivir pero después de recibir la salvación sufrimos para el Señor para trabajar por el Señor pero descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen cada uno conforme sus obras serán recompensados serán glorificados yo también a veces viajo y de repente mueve avión entonces muchas veces yo también recuerdo que casi muero en el mar o por enfermedad o por accidente casi muero y también en el barco pensaba que iba a morir estaba yendo en el mar de sur por el sur de repente levantó olas y el barco se vacilaba mucho las personas estaban muy asustadas gritando he visto que había chalecos salvavidas pero estaba cerrados con candados no sé por qué estaba cerrado con candados y he visto que había botellas de plástico que antes tenía gasolina pero estaba vacío y estaba pensando pues chalecos creo que no vendrá hasta a mí pero si por si acaso cogiste esta botella de plástico estaba pensando preparándome pero me hemos ido sin problema al final cada vez que surgen problemas no me pongo nervioso sino que pienso mi trabajo mi trabajo es hasta aquí por el Señor los salvos no tenemos miedo a nada porque tenemos gozo inefable y glorioso Dios nos salvó no para que vivamos mejor como vamos mejor en este mundo sino para que entremos en un lugar donde no hay lágrimas ni muerte ni dolor ni cruel dictador ni estafador engañoso sino en un mundo santo glorioso pacífico un mundo eterno como Dios un mundo ideal para darnos esto nos ha salvado por eso os alegráis con gozo inefable y glorioso no hay que olvidar de este gozo no hay que ser quitado esto por otras cosas no hay que buscar otro gozo en lugar de este gozo los salvos ven a las personas mundanas que viven bien espléndidamente y tienen envidia de ellos Dios no le gusta esto ellos son miserables el cerdo para el banquete cuando se acerca la fecha del banquete le da mejor comida come mejor come más y duerme come duerme y le dan más comida tenés envidia de cerdo si después de poco será recoyado las personas que viven bien y comen bien en este mundo lo siento mucho es como el cerdo para el día del banquete en Job 21 dice pasan sus días en prosperidad y en paz desciende al seguro pasan sus días en prosperidad pero en fin desciende al seguro al infierno en San Lucas 16 habla de rico que todos los días comía bien vestía bien en casa buena se vestía bien todos los días comía bien se alegraba él también murió después de tomarse cuencos de medicinas no sé cuántos cuencos sufriendo y murió después de la sepultura habrá hecho una tumba grande y lápida seguramente muy bien hecha y después ¿dónde habrá ido? su alma sufriendo en ese oro infierno porque no ha pensado sobre después pero nosotros sí conocemos lo que hay después ahora sobre la salvación que hemos recibido vamos a pensar para repetir mismas palabras ¡ay! cuántas veces he escuchado ya otra vez pero voy a decir otra vez ¿por qué? porque hay muchos que han escuchado por primera vez y los que han escuchado también hay que volver a escuchar volver a escuchar recibir la salvación es un regalo pero no un regalo simple sino un regalo un ser de regalos perdón de pecados ser justificado y nos ha salvado nuestro espíritu muerto por pecado y delito recibe la vida eterna renacer volver a nacer como hijos de Dios ¿no? ser hijos de Dios y ser heredero de Dios heredero significa heredar lo que es de Dios y recibir el Espíritu Santo como solamente lo más importante he nombrado ocho hemos recibido todos a la vez no por separado pero ser hijo de Dios estoy continuamente explicando sobre esto ser hijo de Dios en San Juan 1 versículo 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios dice que es una potestad ¿por qué ser hijo de Dios es una potestad? nacer como hijo de re es príncipe es un poder es un privilegio es una gloria ser hijo de Dios es una potestad tan maravillosa es un privilegio especial es gloria el segundo que tiene más poder después de Dios creado antes que los humanos son los ángeles los ángeles son seres tremendos pero los ángeles no pueden ser hijos de Dios los ángeles no pueden ser esposa de Cristo el ángel Lucifer quiso ser como Dios por eso fue echado se convirtió en Satanás el diablo y un tercio de los ángeles que pertenecen a él fueron echados con él y se convirtieron en diablos y ellos son los que están rodeando por la tierra para los ángeles depravados en San Mateo 25 versículo 41 dice apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles para el diablo Satanás y sus ángeles seguidores al fuego eterno los no salvos sólo pueden ir a este lugar los ángeles si se deprava una vez ya no hay de medio si los ángeles depravados ellos no tienen perdón de pecados y reciben las oraciones no pueden un siervo si comete un error y es echado ya es el fin pero el hijo aunque comete error le echa afuera puede volver a aceptarlo cuando quiera el hombre pecó y la tierra fue maldita el hombre fue echado por dios padeció sufrimiento enfermedad trabajo guerra y todos tipos de sufrimientos pero dios no abandonó al hombre sino dios de tal manera amó dios al mundo a todas las personas del mundo que entregó su hijo unigénito en propiciación por ellos no hay mayor sacrificio de dios que este si hay un rico muy rico podemos pensar que él tiene todas las cosas del mundo pero solamente tiene un hijo un hijo unigénito que que es más precioso toda la riqueza que tiene él o el hijo el hijo el hijo su hijo es como su vida si si el hijo hay que morir es mejor que muera él así es preciado el hijo pero entregó su hijo por los pecadores que tienen muchos pecados pueden pensar pueden imaginar esto dios por todas las personas del mundo por mí y por ustedes por mí aunque en este mundo no haya nadie y estoy yo solo señor viene a morir por mí para salvar al alma de las personas un alma es más preciada que todas las cosas del mundo pero el hombre desconoce esto como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande así dice y en primero de Juan 3 versículo 1 dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios cuál amor nos ha dado el padre dios ese amor es tan grande tan grande y maravilloso por ese amor nos ha llamado hijos de dios éramos enemigos con dios éramos pecadores sucios éramos gusanos hijos de hombres gusanos pero nos ha salvado nos limpió nos santificó nos hizo hijos de dios porque porque dios nos ama no hay otra respuesta como vamos a explicar esto nos ama si nos ama por eso ser hijos de dios es algo tan grande tan maravilloso no tenemos que olvidar esto nunca porque repito esto porque nos olvidamos si olvidamos esto ahí empieza el problema hebreos capítulo uno toscamos antes del pedro está santiago y luego antes está hebreos hebreos capítulo uno hebreos capítulo uno versículo catorce leamos juntos no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación dice aquí los ángeles todos los ángeles hay muchísimos ángeles en apadipsis dice que hay millares millares de ángeles son miles miles de ángeles son millares de ángeles todos estos ángeles son espíritus ministradores ministradores significa trabajadores como trabajadores de hogar espíritus ministradores para los herederos de la salvación no significa que los que recibían la salvación después sino los que son salvos los herederos de dios que entrarán en el cielo son enviados a ellos para servicio de los santos por eso jesús dice que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos a todos los salvos nos ha dado cada uno un ángel un pedro estaba a punto de morir pero salió de la cárcel como antes he explicado los cristianos estaban reuniendo llorando en el aposento de marcos que está en jerusalén donde pudieron reunir 120 personas allí parece que la madre de marcos parece que ella es muy rica porque su casa en el aposento que había 120 personas estaban orando y una muchacha llamada rude salió y dice ¿quién es? soy yo Pedro y reconoció la voz de Pedro por eso se asustó ni le abrió la puerta sino que se ocurriera adentro y dice ha venido Pedro ¿qué dices? ¿cómo va a venir aquí si está encarcelado morirá? están orando pero no creyeron pero es Pedro la voz de Pedro entonces será su ángel ángel de Pedro pero como seguía tocando y fueron a abrirle y encontraron Pedro existe ángel habéis visto dibujos así que fluye como corrientes de agua desde el monte y hay un puente viejo de madera muy inseguro un puente de madera encima del lago donde fluye agua pero un niño pues está pasando por ese puente y al lado que hay un ángel que le agarra la mano caminando juntos aunque este niño no ve al ángel pero el ángel está es un buen dibujo ojalá que pueda comprar este dibujo en algún sitio aunque lo había visto tenemos ángeles que nos guarda nos ayuda y nos guía hasta entrar al cielo hay que saber eso que preocupación tendremos los ángeles están para servir a los hijos de Dios los salvos que irán al cielo son servidores ¿quiénes son más altos? los servidores o los servidos son más altos superiores que los ángeles hebreos hebreos capítulo 2 versículo 3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? una salvación tan grande delante de esto está diciendo sobre los ángeles antiguamente los israelitas habían personas que adoraban ángeles y la iglesia de Colosa también adoraba ángeles porque no saben quién de los señores adoran los siervos ¿dónde hay un señor que va y se arrodilla ante su siervo? es porque no conocen aunque los ángeles son muy superiores son preciosos pero los santos son mucho más preciosos por eso hebreos capítulo 1 y 2 habla que Cristo es superior que los ángeles la identidad de Cristo y la identidad de los salvos es lo mismo hebreos capítulo 2 capítulo 2 versículo 5 capítulo 2 versículo 36 capítulo 2 versículo 6 pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo de hombre para que le visites? le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos aquí pero alguien testificó en cierto lugar aquí alguien testificó en cierto lugar Job dijo lo mismo David también dijo lo mismo Job en el libro de Job 7 versículo 17 dice que ese hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre tu corazón Job también dice ¿no? que ese hombre para que lo engrandezcas tanto y en Salmos 8 4 digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites en Salmos 144 versículo 3 a 4 dice o Jehová ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estimes? el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa si solamente pensamos en la carne no tenemos casi diferencia con los animales no es así al contrario hay muchas cosas que somos peores que los animales saben que hay muchos animales que viven muy bien mucho mejor que los hombres los pájaros migratorios que vuelan miles y miles de kilómetros y miran las águilas vuelan sobre el mar sobre el mar pacífico como quieren vive excelentemente y hay animales que viven cientos y cientos de años pero los hombres sufrimos trabajamos preocupamos ¿qué es lo bueno de los hombres si no tenemos espíritu? el hombre está en honra pero si no entiende semejante a las bestias que perecen por eso ¿qué es el hombre? para que en él pienses ¿qué es el hombre? para que lo engrandezcas como David dice ¿qué es el hombre? que sacrificas tu hijo unigénito para salvarlos ¿qué es el hombre? ¿qué soy yo? la Biblia pone la respuesta ¿por qué? capítulo 2 versículo 9 Hebreos 2 versículo 9 pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsiste que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos ¿cómo piensa esta palabra? aquí está la respuesta pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús Jesús es superior que los ángeles el que es superior que los ángeles es Dios ¿no? solo Dios el cual siendo en forma de Dios en Filipenses 2 dice el cual siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios que es superior que los ángeles pero se humilló los hombres que tienen la carne y cuerpo no pueden ser superiores que los ángeles se humilló un poco menor que los ángeles durante 33 años pero otra vez le suscitó y ascendió le coronaste de gloria y de honra Jesús que le suscitó y ascendió le coronaste de gloria y de honra para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos ¿por qué hizo así? para salvarnos los pecadores y para llevarnos al lugar glorioso al lugar glorioso con Dios con Dios para que gustase la muerte padeció el dolor y vergüenza de la muerte ¿por qué? por el hombre por nosotros por mí y por ustedes ¿pueden imaginar esto? esto no se puede no podemos imaginar no podemos entender con nuestra cabeza no podemos saber pero hay que ir conociendo ¿por qué me ama tanto Dios? ¿cómo me puede dar esta gracia tan grande? por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten significa que él creó todas las cosas y dirige todas las cosas que habiendo que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria con la palabra hizo todas las cosas con la palabra gobierna el universo y con la palabra dirige los ángeles él quiso hacer una cosa que es ejentrar muchos hijos no criaturas sino hijos muchos hijos habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Jesús murió y resucitó y entró en la gloria de Dios para que entrase en esa gloria misma gloria que Jesús en la gloria de Dios que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria para esto dice perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos el Señor murió como un grano de trigo e hizo nacer muchos hijos hizo nacer muchos hijos ¿para qué? para llevarlos a la gloria de Dios ¿para qué nos ha salvado? por la muerte y la inflexión de Jesús Jesús fue coronado de gloria de honra para darnos esa gloria nos ha salvado ¿entienden? pero hablando de esto hay gente que está durmiendo ¿qué ha dicho? hay algunos parece que está escuchando con ojos cerrados pero es mejor escuchar con ojos abiertos esto es una cosa tan asombrosa cada vez que leo estos estas palabras me pongo emocionante no sé cómo expresarlo por eso por esa gran gracia hemos sido salvos hemos sido hijos de Dios y ahora nos ha permitido entrar en la misma gloria que Jesús entró después de poco entraremos en la gloria de Dios Jesús estuvo en un tiempo un poco menor que los ángeles y después de poco fue coronado en gloria y nosotros también un momento estamos en esta tierra un momento y después de poco cuando el Señor venga nosotros también entraremos en la gloria la misma gloria del Señor esta verdad no tenemos que olvidarlo ni un segundo por eso los salvos después de recibir la salvación vivimos en esta tierra pero Dios que nos salvó nuestro espíritu no nos ayudará nuestra carne ¿quién dice que no nos ayuda nuestra carne? Dios dice que también nos ayuda San Mateo 6 San Mateo 6 versículo 26 San Mateo 6 versículo 26 mirad las aves del cielo que no siembran ni sievan ni recogen graneros y vuestro Padre celestial las alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? mirad las aves del cielo que Dios Padre las alimenta mira los lirios de campo Dios los vistió así hermosamente toda la creación de Dios es dirigida por Dios y es alimentada por Dios hasta una hierba una flor una ave por eso en San Mateo 10 versículo 30 dice que hasta vuestros cabellos son contados dos pajarillos se vende en un cuarto ¿no sabéis? un cuarto es la unidad más unidad monetaria más pequeña podemos decir que dos pajarillos es como digamos un céntimo pero hasta un pajarillo sin permiso de Dios no cae en la tierra vosotros no valéis mucho más que estos pajarillos claro que sí que somos mucho más valioso que todas las cosas del mundo hasta vuestros cabellos son contados Dios ¿cuánto conoce de mi situación? si hasta mis cabellos están juntados Dios conoce mejor mi situación que yo más yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme y en ese día glorioso iré a morar con él hay que saber claramente esto por eso en capítulo 6 versículo 30 dice y si la hierba de campo que huyes y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? ¿no hará mucho más a vosotros? ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? versículo 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas ¿qué comeré? ¿qué beberé? ¿qué vestiré? esto piden los huérfanos si un hijo tiene padres que tiene todo ¿qué preocupación tiene? tiene que hacer lo que le mandan los padres y ya está estudia entonces estudia no hagas lo malo pues no hago lo malo obedece lo que los padres dicen y es buen niño ¿no? y el resto el padre será responsable el dios soberano que creó todas las cosas en el universo y lo dirige ese dios es nuestro padre vuestro padre celestial padre celestial es padre nuestro que está en los cielos así oráis ¿no? dice padre nuestro que está en los cielos mi padre está en los cielos mi padre que está en los cielos piénsalo bien nuestro padre que creó el universo vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas esta palabra también tenemos que creer si cree que te ha salvado por por no creer que conoce todas nuestras necesidades y nos ayuda todas las cosas por que no quieren creer dios dios guarda y ayuda carna y espiritualmente a sus hijos no solamente les ayuda espiritualmente en la biblia salen muchas palabras semejantes hace dos semanas hemos visto en hebreos 13 5 a 6 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desempararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me puede hacer el hombre sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora tenga mucho o poco que estemos contentos con lo que dios nos ha dado dios dijo no te desempararé ni te dejaré el señor es mi ayudador el señor conoce toda mi situación y me ayuda dios miente dios ayuda nos ayuda en la biblia hay muchas palabras semejantes pero nuestra salvación espiritual es por la gracia y por el amor de dios por fe hemos recibido al instante hemos hecho algo esa salvación tan grande ese regalo la gracia ese regalo hemos recibido al instante aunque sea un regalo muy caro gracias ya es mío lo he recibido pero después de recibir la salvación nuestra vida todas las bendiciones y cargardón que nos da en la vida se recibe por obedecer a la palabra de dios es decir la salvación es por gracia por amor pero según la promesa de dios las bendiciones para nuestra vida el cargardón se recibe por medio de obras hay que actuar por eso esto también tenemos que saber en salmos 23 versículo 1 dice jehová es mi pastor y luego que dice nada me faltará dios es mi pastor a veces me abraza para pasar en un río a veces me lleva a lugares de dedicados pastos aguas de reposo aunque paso por vallas de sombra de muerte pero no temeré mal alguno porque el pastor que me guía nada me faltará nada me faltará significa que él satisface mis necesidades me da pobreza y me da riqueza si me da pobreza pues tendrá razón para darme pobreza y agradece y ya está hay muchas cosas que aprender en medio de ella si siempre tiene abundancia entonces hay muchas cosas que no puedes aprender puede aprender confiar en el señor estar contento con el señor en medio de pobreza antes antes de recibir la salvación vivía muy pobre y después de recibir la salvación también durante mucho tiempo he vivido muy pobre después de casarme hasta que tenga dos hijos estuve predicando en Mopo cinco años no he recibido nunca suerdo de evangelista yo pensaba que no tenía suerdo para evangelistas porque en la biblia no habla de esto si me da un poco pues con esto vivo y si no pues con lo que no tengo sobrevivimos hasta que los dos hijos crecieron así hay que comprarle libro de dibujo así no tenía ni dinero para comprar ese libro de dibujo por eso les he comprado unos cuantos a plazo y había persona que me decía pero como puedes comprar hasta esto a plazo no me digas con palabras dame el dinero mejor no pero aún así no me quejaba no me preocupaba de nada de esto solamente agradecido pero ahora que lo pienso creo que Dios me ha entrenado durante mucho tiempo después después de recibir la salvación durante siete años no me acuerdo que he comido donde he dormido he pensado no casarme pero después era muy incómodo para evangelizar he casado y era bueno casarme porque me ayuda yo le he dicho no sé para qué te casas conmigo porque no tenía ni dinero ni trabajo ni poder ni nada solamente mirando la fe fue entrenado mucho y esto era muy útil para mí si no tenía ninguna necesidad desde el principio seguramente no hubiera aprendido confiar en el señor el agosto Pablo estuvo en desnudez en hambre en desvelos en ayunos en frío peligro de muerte muchas veces en cárceles muchas veces en azotes muchas veces y en medio de ello aprendió confiar en el señor si es encarcelado escribía cartas en la cárcel en medio de sufrimiento Jesús murió en la cruz y en medio de sufrimiento nos salvó los apóstoles en medio de sufrimientos comprendieron la gracia de dios y predicaron el evangelio apóstol pablo incluso tenía enfermedad en su cuerpo aunque no muere por ella era como aguijón que duele pero no muere por ella tres veces oró para que le quitase pero dios dijo no mejor que lo tengas porque si no tienes esto vas a estar activo basta tu gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por eso apóstol pablo dice me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte era tan grande la gracia que apóstol pablo ha recibido por eso le dio este sufrimiento por eso dice que estoy contento con el sufrimiento que tengo porque puedo confiar más en el señor en medio de sufrimiento puede mostrar el poder de dios en medio de sufrimiento no penséis que solo es bueno ser rico porque los ricos es más difícil recibir la salvación después de recibir la salvación los ricos es más más difícil hacer la vida de fe aunque no todos por eso cuanto más rico eres hay que velar más su apóstol pablo dijo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado si estoy en pobreza aprender confiar en el señor en la pobreza y si estoy en riqueza pues no estar contento por la riqueza por mí sino saber entre todo al señor de todo he sido enseñado nosotros también tenemos que ser enseñado por eso Dios a veces nos da pobreza y nos da riqueza nos quita lo que tenemos y ve cómo hacemos cuando tiene riqueza ¡ah! ¡qué bien! y cuando no lo tiene ¡ah! me muero vale la pena de ver esa persona ¿no? eso significa que solamente tiene esa fe por eso después de recibir la salvación Dios nos ha prometido las bendiciones en la vida y todas las cosas esto se recibe por medio de obedecer a la palabra de Dios por medio de obediencia vamos a buscar un momento Salmos 121 Salmos 121 Antiguo Testamento página 851 Salmos 121 versículo 1 Alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene de monte Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dios Padre que hizo los cielos y la tierra Este Dios me ayuda Es una palabra asombrosa ¿no? Versículo 7 Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre En Salmos 121 en este capítulo tan corto nos habla siete veces que Dios nos guarda que nos guarda continuamente nos dice Por eso en versículo 4 dice el que guarda a nosotros no se adormecerá ni dormirá Versículo 7 Él te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre hasta que de esta tierra entraremos al reino de cielo nos guardará para siempre el Señor es el que nos guarda si nos guarda a Él qué preocupación tendremos no se preocupen el afán es incredulidad si cree esta palabra ¿por qué te preocupas? ¿te preocupas porque Dios te va a dejar morir? no en San Juan 17 versículo 12 la noche antes de morir Jesús oró diciendo Padre yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió yo los guardaba en tu nombre Jesús también guardaba en nombre de Dios a los que le dio a los salvos entre ellos excluyendo a Judas Iscariote hijo de perdición guardó todos los discípulos ahora también nos está guardando a nosotros Isaías 41 vamos a buscar Isaías 41 capítulo 41 versículo 10 Isaías 41 versículo 10 leamos juntos no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia en esta palabra dice no temas ¿de qué vamos a temer? porque yo estoy contigo si Dios está con nosotros ¿de qué vamos a tener temor? Jesús antes de ascender al cielo dijo última palabra en San Mateo 28 20 en aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el Señor dijo que estará junto con los salvos todos los días hasta el fin del mundo porque yo estoy contigo no te esmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo tengo Padre tengo Dios no es necesario desmayarme por nada ¿tienen miedo de guerra? ¿eh? que exploten bombas de Rusia que exploten bombas de Corea del Norte la corona de espinas esparce la fragancia de Jesús no hay preocupación no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí si el Señor está conmigo no es necesario desmayarse no te desmayes porque yo estoy contigo ya que estamos hablando de guerra ahora Putin de Rusia es muy cruel parece endemoniado podría dejarle tranquilo a Ucrania pero está intentando quitarles se han equivocado de molestarles muchos rusos murieron ¿y qué pasa con China? China quiere quitar a Taiwán aunque sea con fuerza ¿por qué nos deja vivir si China ya es muy grande? podría tener buena relación como ellos ¿no? y Corea del Norte ya que somos parientes os ayudamos un poco pero quita esas armas que matan vidas y nos viajamos de aquí a allá y ayudamos la pobreza podemos vivir bien pero no quieren quieren crear armas nucleares quieren luchar no para de lanzar continuamente pero los políticos hay que llevar bien la política y nuestro país tenemos que tener una defensa nacional bien fuerte y sobre todo nuestra iglesia los cristianos durante el tiempo que encargamos la misión mundial nadie puede atacar aquí Dios no permitirá por eso yo oro Dios si en Corea levanta guerra no podemos evangelizar mundialmente Dios tú sabes lo que tienes que hacer ¿qué dirá Dios? vale pero es verdad no es broma cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque no había diez gustos como la oración de Abraham si hubieran diez gustos en Sodoma y Gomorra aunque Dios quería destruir a Sodoma y Gomorra pero por los diez gustos había detenido el juicio si por ejemplo había diez gustos y no los destruyó Dios iba a destruirlos pero por los diez gustos no los destruyó los de Sodoma y Gomorra ¿se enterará? no se entera pero aún así Dios lo hace aunque aunque quieran atacar a Corea aunque Jeong Kim quiere hacer broma aquí no lo puede hacer porque sin permiso de Dios no lo puede hacer ¿por quién? por los cristianos coreanos hay muchos gustos aquí Sodoma y Gomorra es normal porque no había ni diez gustos en Jeremías 5 que según uno dice que en Jerusalén no había ni un justo por eso fue destruido Jerusalén en Corea ¿cuántos gustos hay? los cristianos salvos viven solo por evangelio y mueren por evangelio hay muchas personas que se dedican para esto por eso Dios obra los mundanos ¿cómo sabrán esto? no pasa nada pero nosotros sabemos que Dios nos guarda por eso no temas porque estoy contigo no te esmayes porque yo soy tu Dios que de esfuerzo siempre te guardaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no temas no te esmayes te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia que amable es Dios que nos ha explicado tan detalladamente y aún así ¿preocupáis? yo no me preocupo quería explicar un poco más pero mucha gente quiere acabar rápido iba a contar algo divertido pero vamos a acabar rápido lo dejaremos para otro día oremos juntos Dios Padre misericordioso por nuestra maldad estuvimos alejados de Dios y éramos enemigos de Dios tuviste misericordia de nosotros has perdonado nuestros pecados nos has salvado sin ningún mérito te damos gracias nuestro cuerpo nuestro espíritu son de Señor el resto de nuestra vida ayúdanos a vivir solamente para la voluntad de Dios para la gloria de Dios Señor susténtanos y ayúdanos Señor que nos guardas hasta el día que entramos en tu reino te damos gracias por tu gracia ayúdanos para que nadie se caiga de este revanio santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén